Este 4 de junio a las 11 de la mañana, acompáñanos nuevamente a los teleencuentros de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020, Ronda Madrid-México. En esta ocasión con la temática sobre noticias e información falsa en ciencia, para compartir dudas, exponer casos y conocer cuáles son los riesgos y cómo identificarlos. Se pretende profundizar las posibilidades y estrategias que científicos, comunicadores y público en general tienen para identificar la información y noticias científicas falsas. Participan en este evento Gisela Dávila de Ciespal Ecuador, Germán Martínez, presidente de la Sociedad Astronómica de Puebla y Maricruz Velázquez Bañuelos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Mayor información en el correo electrónico gisela.lugo.asesic.org